Muy buenos días a todos, Shalom a la Gemma, los vayan por esta hermosa mañana que continuamos. Después del día de mañana, cuando terminemos Yom Kippur, el jueves, va a comirse el Shabbat y rápidamente el lunes próximo vamos a comenzar la festividad de los siete días de las cabañas. Entonces, vamos allá a un mensaje, porque este mensaje que voy a llevarles está conectado, inclusive Yom Kippur está conectado junto con Zucca. Encontramos que la Zucca comora el milagro que Dios nos brindó en el desierto en una forma, de la forma de los Anemí Akabot, las nubes de gloria. Estas nubes milagrosas nos protegieron de los enemigos que nos rodeaban y nos brindaron refugio de los elementos negativos asociados con el hecho de vivir en un desierto. Pero Dios también nos brindó otros milagros en el desierto, como el maná que caía directamente del cielo o el manantial de Miriam, una roca que le dio agua fresca al pueblo para que pudiéramos beber mientras estábamos durante el tiempo en el desierto. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces las nubes de gloria son el único milagro que mereció su propia festividad, Zucco? Y no solo eso, otra pregunta, ¿acaso esta festividad no debería tener un lugar durante el mes de Nisán, la época de Pesa, cuando el pueblo judío recibió por primera vez el milagro de las nubes de gloria? ¿Por qué se celebra esta festividad en el otoño? Para entender por completo la respuesta a esta pregunta, vamos a detenernos un minuto para tratar de entender en una profundidad por qué conmemoramos estas nubes especiales. Las nubes de gloria siguieron y protegieron al pueblo judío en los elementos negativos del desierto, pero desde el momento en que el pueblo salió, Dios salió de Egipto. Tras el pecado del becero de oro, Dios castigó al pueblo y le quitó durante cuarenta años, perdón, le quitó la protección de las nubes. Después del terrible pecado del becero de oro, Mochel subió al cielo durante cuarenta días para suplicarle a Dios que abandonara al pueblo. Luego de esos cuarenta días, Mochel le transmitió al pueblo las tres cosas que había recibido de parte de Dios. La primera. Las segundas tablas con los que hay mandamientos. La segunda. Un mensaje de una sola palabra respecto al pecado del becero de oro. Sadatí. Lo he perdonado. El retorno. Y número tres. El retorno de las nubes de gloria, marcando la reconciliación entre Dios y el pueblo judío. Aquí podemos ver algo muy interesante. Que habla, acá lo que está diciendo, que es muy importante cumplir los mandamientos delante de él y delante de todos, delante de nosotros mismos. Así que, por eso podemos ver que ahí es la primera. La segunda. Cuando a Kadosh Baruj Hu retornamos a Kadosh Baruj Hu en arrepentimiento de Shubá, a Kadosh Baruj Hu dice Sadatí. So, lo he perdonado. Número tres. El retorno de las nubes de gloria, marcando la reconciliación entre Dios y el pueblo. Sobre que significa que cuando a la persona nos arrepentimos, retornamos a Hashem, que la palabra correcta es retorno de Shubá, retornamos a Hashem, entonces la protección de Dios nos va a volver a arropar. El rey Elit Mazor dio una bella respuesta sobre por qué celebramos en particular las nubes de gloria y no todos los otros milagros que ocurrieron durante el desierto. El rey Elit Mazor explica que cuando Moshe regresó del cielo con una buena noticia de que el pueblo judío había sido perdonado por el pecado del becerro de oro, el pueblo podría haberse preocupado de que la relación no sería la misma que tenía antes del pecado. Dios devolvió las nubes para enseñarnos un mensaje importante respecto al concepto del perdón. Como dijo elecuentemente Elit Mazor, cuando Dios perdona nuestro pecado, es un perdón tan absoluto y completo que es como si el pecado nunca hubiera existido y permite que todo regrese exactamente a la forma en que era antes. Aquí podemos aprender que claramente cuando vamos a perdonar, tenemos que perdonar como si no hubiese pasado. Que si vamos a recordar lo que pasó o lo que nos hicieron, realmente no tiene ninguna fuerza o ningún significado perdonar a alguien y recordar. Claramente, la forma que Dios aquí está perdonando, Él perdonó nuestras acciones, nuestra traición, porque hicimos un becerro de oro. Muy bien. Pero sí nos disciplinó. Y hay que saber que sí nos disciplinó. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos disciplinó? Cuando realmente fuimos a expiar la tierra. Acá dos o dos, claro, hay muchas formas de ver, ¿verdad? Ese maravilloso momento. ¿Y por qué digo maravilloso momento? Porque todo lo que proviene de la mano de Dios es realmente una bendición. Entonces, ¿qué ha quedado el solujú? Nos dijo. Realmente estábamos, ¿verdad? Éramos personas mayores, no estábamos preparados completamente para entrar al Jordán. Las noticias de los espías habían debilitado nuestra fe, nuestra emunidad, nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Entonces, estábamos corriendo peligro para entrar al Jordán. ¿Verdad? Para pasar al Jordán y luchar contra aquellas naciones, ¿verdad? Decanar. Pero también podemos ver que hay una disciplina aquí. Acá dos o dos disciplinó a aquellas personas que se encontraban en el monte Sinaí, que hicieron el becerro de oro. Acá dos o dos nos perdonó. Pero eso sí, olvidó esa situación. Pero para que no volviéramos a cometer el mismo error en el futuro, realmente nos disciplinó y nos dijo no. Ustedes realmente yo los perdoné no matándolos. Porque a cada uno nos iba a matar, nos iba a destempar. Y iba a hacer, ¿verdad? Una nueva nación a través de Moshezabelo. Pero nos perdonó. Pero eso sí, nunca dijo que no nos iba a castigar. Que no nos iba a disciplinar. Y aquí entonces podemos ver como a cada dos brujos que es decir, si Dios nos iba a pasar hacia Jordán y iba a luchar por nosotros, ¿por qué entonces enviar espías? ¿Por qué enviar espías? ¿Por qué poner, por así decir, la duda en el pueblo? De enviar espías. Y él es el que iba a hacer todo por nosotros. Él podía ver dando una sabiduría. Pero aquí hay algo importante. Claramente hay que espiar la tierra, hay que ver con lo que está sucediendo. Todo eso es muy bien. Pero hay algo importante. Yo puedo enviar a cualquier persona. ¿Por qué enviar a los líderes de Israel? ¿Ok? Y si vamos a mirar, a cada dos brujos permitió 40 días. Que el pueblo, ¿verdad? Que los espías tomaran 40 días. Retiró a dos, porque si hubiese sido, ¿verdad? Retiró a dos. Y dejó a diez. ¿Qué significa los diez mandamientos? Dejó a dos, quitó a dos. A Calé y a Josué. Dejó a diez. Diez mandamientos. Los diez mandamientos que rompieron. Y 40 días que estuvieron en, ¿verdad? Que me hicieron ir a ir. Y 40 años que van a estar en el desierto. Porque no supieron glorificarme. No supieron valorarme. No supieron honrarme. No supieron obedecer muchas cosas. ¿Ok? Y aquí podemos ver que Dios sí olvidó. No nos mató. Pero jamás dijo que no iba a disciplinarnos. Así que podemos ver que cuando, ¿verdad? Que si hubo otros milagros en el desierto, pero solo el retorno de las nubes de gloria representa la restauración de la cercanía de Dios y el pueblo judío. En nuestra vida hay momentos desafortunados en los que las otras personas no provocan un daño. Ya sea en el hogar, en el trabajo o en la comunidad. En la comunidad alguien nos dice o hace algo incorrecto o muy doloroso como para perdonarlo. Pero de alguna manera encontramos la forma de recoger los pedazos y seguir adelante. Pero parece que nunca volveremos a ser tan como éramos antes. Nunca reacción es la misma. ¿Tienes idea de lo que me has hecho? O supongo que en cierta forma lo perdoné, pero nunca podremos volver a ser amigos. Sukó nos recuerda perdonar a nuestros semejantes de la misma forma que Dios perdonó al pueblo judío. Tratemos, tratemos de imitar el ejemplo de Dios respecto a cómo lidiar con el daño, el dolor y la traición con una sola palabra. Salahí, te he perdonado. No nos limitemos a perdonar de forma superficial por el mal que nos provocaron. Trataremos de encontrar la forma, la fuerza emocional para perdonar por completo al punto de que llegue a ser como si nunca nos hubiera agraviado. A veces, aquí yo quiero añadir algo importante. A veces es bueno también, hay que perdonar y olvidar claramente lo que nos hicieron nuestros amigos y o nuestros familiares. Pero a veces también hay que perdonar y alejarnos un poco. ¿Por qué alejarnos un poco? Porque si la persona sigue con las mismas actitudes, lo que va a hacer es dañar esa hermosa amistad que por muchos años o por mucho tiempo familiar o amigo existió. Entonces, a veces lo mejor es perdonar y recordar esos mechos hermosos momentos que vivimos con esa persona para que no se dañe con más facilidad. O claramente tomarnos un tiempo alejados de la persona, no porque no lo hemos perdonado, sino para aliviar y sanar esa herida que provocó esa situación. Entonces, no significa que porque perdonemos, no significa que no tengamos, no podamos tener un poco de espacio para poder sanar esa herida que se encuentra en nosotros. El perdón está y perdonamos a la persona, pero ahora necesitamos sanar. Y sanar para que ese perdón que ofrecimos, ese silujo, ¿verdad? Ese saliz que ofrecimos, sea realmente con acción y no solamente con palabras. Que tengan ese limón de la tarde, el salón de la gente, buen provecho a los que van a almorzar. Nos veremos pronto en el próximo video. Pásame a todos. Salve entonces.